Quiero esa dama conmigo, quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo, como un diamante llego hasta aquí Esa dama, si me ama, esa dama corazón cambió mi vida Y es que vivir y amar es lo que cuenta Solo el amor borra las diferencias Tu papá siempre quiere que te quedes con él Y estaría bueno que vayas unos días a la casa de tu papá Sí, pero lo que no entiendo es por qué ¿Me porté mal? No, mi amor Vos sos el nene más bueno del mundo ¿Y entonces por qué? Porque acá somos muchos Y bueno, el señor Rafael se pone un poco nervioso ¿Entendés? Sí Tomi, ¿jugamos a la Play? Bueno, ahora vamos Dale, juega en un rato y yo aprovecho y te armo el bolso Dale Me voy a una día de la casa de mi papá Sí, ya escuché Yo también creo que me voy a lo de mi papá Acá nadie me soporta ¿Tampoco tu mamá? No, y mi papá menos Ahora que tiene otra mujer Yo creo que si tuvieran la posibilidad de dejarme abandonado en la puerta a una iglesia Lo harían ¿Por qué no te quieren? ¿Qué sé yo? En cambio Vos tenés un papá que te viene a visitar Una mamá que le encanta cuidarte Me encantaría tener la misma suerte que vos Vamos a jugar a la Play ¿Ocupado? ¿Ocupado? Te estoy diciendo Sos estúpido ¿No escuchás? Vos tenés que estar atenta al teléfono Mirá si llama el doctor Peña Tenés que aprovechar que Juan no está para decirle que sos vos La persona que va a retirar los resultados del ADN ¿Qué te pasa que ponés esa cara? Oiga Rubencito hablando con Tommy No, me muero Que estarían hablando interesantes a dos mocosos Que en mi puerta me quedo dormida, me quedo redonda acá ¿Sabés lo que decía pobrecito? ¿Qué decía? Contame Que nadie lo quiere Que si pudiéramos lo dejaríamos abandonado en la puerta de una iglesia Es una buena idea Pero el chico es grande Y ya habla Nos va a denunciar Vos no tenés corazón, ¿no? Sí que tengo corazón ¡Sí! Que tengo corazón Pero está ocupado en otras cosas Ese chico te adora Es increíble Es increíble el amor que ese nene siente por su mamá No seas exagerada, Doris Ni bien si vaya él Se va a olvidar de mí Y yo me voy a olvidar de él Bastante bien lo cuidamos ¿O no? Hablando de todo un poco ¿Lo llamaste a Antonio para que se lo lleve de una buena vez? Vos sos de terror Sos de terror Nena, yo creí que el embarazo te iba a sensibilizar Pero... ¿Qué tiene que ver el embarazo con la sensibilidad? ¡No seas imbécil! Es una pesadilla lo que está pasando Mi papá no se merece estar... Estar así No se lo merece Por supuesto que no, mamá Aparte lo hizo todo por ustedes No es una manera de decir Vos sabés que él te adora Más allá de todo lo que hizo, sí Lo sé Lo sé Lo sé No, te hablo bajito porque el champion está dormido Hija, te quería decir sobre... La rehabilitación de tu esposo No sé cuánta plata será, pero... Te quiero decir que podés contar conmigo Eh... Pa, yo igualmente... La plata la conseguí ¿La conseguiste? ¿Cómo? Unos amigos Me... Me la dieron ¿Amigos? ¿Qué amigos? Bueno, qué importa Qué amigos, pa Lo importante es que te quiero mucho, ¿sabés? Y sos el mejor papá del mundo ¿En serio me lo decís? ¿A pesar de lo que pasó con mamá? ¿En serio? Siempre Vas a ser el mejor papá del mundo A él le costaba tanto poner en palabras lo que sentía, pero... Yo sabía que era capaz de hacer cualquier cosa por mí Incluso dar la vida por mí Y por el hombre que amo ¿Cómo? Quisiera hacerte tantas preguntas, Franco ¿De vos y mi papá? Tantas No puedo Ay, la verdad que no puedo No es el momento Mira Todo lo que yo sabía Lo dije en el juicio Anda la policía A la séptima Porque de ahí salió esa pulsera ¿Qué? Hace un tiempo Alguien Vino para que le arreglara el auto Alguien de la séptima Estaba un poco nervioso Pero bueno ¿Quién soy yo para meterme en sus cosas, no? Y revisando el auto debajo de un asiento Encontré esa pulserita ¿Y quién te trajo el auto? Ya te dije Alguien de la séptima Díseme quién, Franco Por favor Me parece que era tu suegro Emilio Molina No sabes la cantidad de veces que me ayudó tu viejo Y yo en cambio Soy lo peor No te lamentes Ya vas a tener tiempo de hacer las cosas bien Hola ¿Qué haces? Se le llenó dormidas esto a la vieja Decirle que si quiere se la saco Hablé con tu papá Dice que ya podés volver Está bien No te querés ir, ¿no? Es que mi papá no está nunca Al menos acá estoy con vos De vez en cuando veo a mi mamá Yo sé que si me voy no la veo más Che, no te pongas mal No te pongas mal ¿Sabés qué vamos a hacer? Yo la voy a obligar a que te llame todos los días Bueno, aunque sea una vez por semana Igual en mi casa no tengo teléfono Así que no sé cómo me voy a llamar Bueno, y yo con el aguinaldo te regalo un celular ¿Querés? No, hija Eh, Rubensito, anda a ver la tele un rato Espérame allá en la pieza ¿Cómo os quería hablar? De Rubensito No me traigas problemas, Doris Si el chico rompió algo, lo pagás y punto No rompió nada, nena Siempre viendo la peor parte Pará, es un angelito, nene Hablé con el cretino de Antonio ¿Sabés lo que me dijo? Muero por saber las frases brillantes Que salieron de la boca de ese campesino Contame Pará, pará con las ironías fáciles Escuchame una vez Me dijo que lo pongamos al chico en un micro Como si Rubensito fuera un paquete Y estuvo bien Bastante ubicado Pensé que me ibas a decir que te había pedido Que lo mandemos en avión Pero un micro Muy bien, sacá el pasaje hoy mismo, se va No, pero ¿Vos qué tenés en el pecho? ¿Qué tenés en el pecho? Una doquín, una piedra, eh ¿No te pasa nada con que tu hijo se vaya? Tengo muchos problemas que resolver en este momento, Doris No me puedo ocupar de ese mocoso ahora No te podés ocupar, ni te pudiste ocupar nunca No le dedicaste al chico ni un solo momento No Con sermones anda a la iglesia Por si no lo sabés La caridad bien entendida Empieza por ocuparse de uno Ni siquiera le preparaste la leche Ni un solo día ¿Vos sabés qué? Me está quedando todo el yogur atravesado Me tenés harta hablándome así ¿Quién te crees que sos? ¿Sabés qué? Yo le saco el pasaje al chico Pero vos te ocupás de él Y le dedicas Aunque sea unas horas Antes de que el chico se vaya de la casa Ya le dediqué más de un pensamiento, Doris ¿O no te hice cambiar toda esa bandeja cuando le estaba llevando el té lleno de grasas saturadas Y trans Y carbohidratos Y carbohidratos Y carbohidratos ¿No le dediqué un pensamiento ahí? Ok Y Y Y